Hola a todos, ¿cómo están? Este episodio de Bienvenidos un día más al canal En el día de hoy les voy a mostrar una cosita especial Pero antes que nada quiero invitarlos a que pasen por mi Instagram Y también que se suscriban al canal Y otra cosita más Hagan como si fuera que no se dieron cuenta Que tengo la mitad del pelo seco y la otra mitad mojada Eso sí, hagan como si fuera que no saben nada Es para un video que van a ver después de este Así que si les gustan los videos de peluquería y de ese tipo de cosas Suscríbanse en el canal Ahora sí, también hagan como que no vieron nada Que no tengo ningún tipo de maquillaje Solamente tengo labial, cejas y delineador Porque ando con unos problemitas en el rostro Tengo lleno de ronchas la cara Pero no pasó nada acá No pasó nada Si pudiera ponerle un filtro A este video le pondría Pero bueno, no sería leal Hay que mostrarse como uno es, ¿no? Bueno, ahora sí Les voy a mostrar lo que... Por lo que vinieron, ¿no? Bueno, ahora... Yo no hago la misteriosa Pero en realidad acá en el título del video Ya dicen lo que les voy a mostrar Así que, bueno Voy a pasar a mostrarles Es esta revista Es esta revista Elie o el... No sé cómo se pronuncia Acá no importa... Bueno, al menos a mí no me importa tanto la revista todavía Ni la miré Lo que sí me gusta es que En este mes se complotaron O hacen colaboración con Revlon Y viene con algo de maquillaje ¿Qué verán ahí abajo? Vino con una máscara de pestañas Esta revista sale 350 pesos Si te puede venir con máscara de pestañas Hay varias, creo que está esta Y la que tiene tapita de color También viene esta Después también vienen paletitas Que les voy a dejar acá Las paletitas que vienen en la revista Que yo vi que vienen en la revista Después vienen sombras en gel también O sombras cremosas También vienen Yo cuando he chusmeando mucho En maquillar La subían todo el tiempo Y yo digo no Yo también la quiero Así que, bueno Esta es la que me consiguió Mi marido Rubén Así que Vamos a abrirla Y vamos a probar la máscara de pestañas Les voy a hacer un acercamiento Para que vean cuál es la revista Por si quieren hacerle una captura Para correr a comprar Pero esto solamente es válido para junio Así que ya mismo Corran a comprarla Si quieren comprar La revista es así Es de moda Y también creo que hay de decoración 50 pesos es súper barato Para lo que salen los productos de Revlon Porque hoy en día Los productos de farmacia No están tan tan baratos Así que habría que aprovechar Esta máscara de pestañas Es Esta máscara Es 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 esta Ustedes sabrán cuál es Porque no la sé pronunciar Bueno Viene sellada Y a mí me tocó En el tono En el tono marrón oscuro Yo sé que estas lilas Por lo que estuve Investigando La mayoría son marrón oscuras Así que tienen que buscar Las otras de las tapitas De colores O las onditas Hay un montón de cosas No sé si tendrán labiales Porque no No averigüé Vamos a probar La máscara de pestañas Esta Que tengo mucha intriga Ojalá no sea tan notorio Que es Marrón Así la puedo usar Si me gusta La voy a abrir Porque viene con cositas de seguridad Me voy a poner unas sevillitas Acá Un ratitito Un ratito para No quiero que se me marque Lo que estoy haciendo Pero me molesta el pelo En la cara Me hace picar Y me hace que se me Brote más la cara Miren Eso no estaba Cuando empezó el video Y al Al rozarme el pelo Contra la cara Me hace dar Como cosquilla Como que me hace picar Y empiezan a salir las ronchas Creo que es producto Del estrés Por lo que me dijeron Es producto del estrés No me miren No me miren Mi rostro Miren como tengo Un horror Y no estoy Usando nada No probé nada Así que La alergia que me dio Hace rato Creo que fue hace dos semanas Fue por la Por haber usado Productos Pero ahora no Así que No usé nada nuevo Como verán No hubo video En la semana Por eso Porque tenía la cara Destrozada Ya Le saqué todo el envoltorio Así Es la máscara Nos vamos a abrirlo Ahí está Es un marrón casi negro No se va a notar mucho Que es marrón Che No se nota para nada Que es marrón Está buenísimo Voy a arquearme las pestañas Y la vamos a probar Yo ya me arqué las pestañas No dice en ningún lado Ser a prueba de agua Así que Bueno Probaremos así Bueno Ahí van a ver La diferencia Entre ojo Y ojo Las alarga Muchísimo Pero me parece Que no se ha probado El agua Porque se me está Bajando el rizo Ahí se ve De costado Como quedaron Hiper largas Me está gustando muchísimo Espero que no me baje El rizo Porque me encantó Pero sí me parece Que me está bajando El rizo Necesito hacerme Una Una permanente De pestañas Vamos a ver Las pestañas De abajo A ver qué tal Bueno Así quedaron Las pestañas De abajo No quedaron Tan tan sorprendentes Como la de arriba Aunque ya se me está Bajando un poco El rizo Ya se bajó Del todo Qué lástima Porque es tan Espectacular Porque el cepillito Es Este cepillito Es hiper cómodo Es súper cómodo O sea Porque no es muy gigante Si me las alarga Pero volumen No sé si Bueno Vamos con el otro Bueno Las pestañas Quedaron totalmente Diferentes De este lado No sé si Porque es la primera vez Que abrí la máscara De este lado Me quedaron más grumosas Más grumosas Y con más volumen Y de este lado Me quedaron finitas Pero largas Pero ya no se ve muy bien Ya no se ve muy bien Por el Que siempre Bajo el rizo La verdad Que me gustó mucho No se nota Que es marrón Parece Más que nada Negro Bueno Me gustó bastante 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 No parece Negra No parece Marrón Así que Si ustedes No consiguen De las otras Pero Tienen las pestañas Arqueadas Si consiguen Esta máscara De pestañas Está súper barata Para mí Para mí 350 pesos Es súper barato A lo que están Las cosas De farmacia Porque la verdad Que esto No sé cuánto está Pero Les voy a dejar El precio Casi lo llego a conseguir Y nada Este fue El mini video Del día de hoy No los quería dejar Sin video Pero no quería Dejar de contarles Esta Súper novedad A mí no me están pagando Ni nada Los de Revlon Obviamente Ni saben que existo Pero me encanta Me encantaría Que ustedes Si tienen Y pueden Ir a comprarlo Lo venden En todos los Quiacos Y revistas Y bueno Van a tener Un productito De Revlon Que Por 350 pesos Que me parece Dentro de todo Económico Así que bueno Ahora sí Nos vemos En el siguiente video Espero que les haya gustado El videito Y que me cuenten Allá abajo Si ya compraron Ustedes La revista Y si van Y la compran Comenten También después Vuelvan al video Y cuéntenme Si Qué es lo que consiguieron Así que ahora sí Nos vemos En el siguiente video Un beso enorme Chao